Vamos a ver. Vamos a multiplicar un número. Sexagécimal, una medida de grado, 37 grados, 23 minutos, 46 segundos, por... Dime un número. No, te pases. De 2 al 9. No, 2 muy poco. 9 es mucho. 5. Venga. 5. A ver que iba a poner, pero así te hago la ilusión de que tú estás eligiendo. Mentira. Me pone York que a mí me dé la gana. Todo así. Bueno, ¿por qué yo lo voy a hacer bien y no me voy a equivocar? Porque ya ha pensado... ¿Qué? Ya ha pensado... ¿Por qué? Porque yo sé hacer las cosas. ¿Por qué sé hacerlas? Porque... 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 ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué no voy a aprenderlo? Las cosas se hacen porque uno no tiene ninguna excusa para no hacerlas. Cuando nos olvidamos de las excusas, nos ponemos a hacer las cosas. Pero es que no voy a saber, es que es muy difícil. Mentira, ¿quién ha dicho que esto es difícil? Claro, es una buena excusa para no hacerlas cosas. Vamos a ver. Multiplico 37 por 5. 37 por 5, ¿eh? 5 por 7, 35. Me llevo 3, 18. 185. Multiplico 23 por 5. Multiplico 23 por 5. 5 por 3, 15. Me llevo una, me llevo una por 10 y una 11. Y otra, para hacer las cosas que tiene cuajos. Yo tengo mucho cuajos. Estoy muy tranquilo. Es de una gente... Y así me sale. Y va a ser muy bien. ¡Eh! Tranquilidad. Que no es para tanto, Quillo. Solo estamos haciendo una multiplicación. 5 por 6, 30. Me llevo 3. 5 por 4, 20. Y 3, 23. Claro, ese número no está en cesadecimal ni de broma. Entonces, ¿qué se hace? Se agrupan los segundos en minutos. ¿Cómo se agrupan? La operación de agrupar es dividir. 230 entre 60. Es 3. Y me sobran 50. Me sobran 50 segundos. Y cojo 3 minutos. Entonces, en el resultado final van los 50 segundos. Y los 3 minutos estos. Me los llevo aquí y los sumo. Y me quedan 118 minutos. Y esos minutos los agrupo. ¿Cómo se agrupa? Dividiendo. 118 son 360. Cabe a 1. Y me sobran 52. Y me sobran 52. 16 grados. 58 minutos. 50 segundos. Con toda la tranquilidad del mundo. Don panic. ¿Cómo se agrupa? Claro que es fácil. ¿Eh? ¿Cómo se agrupa? ¿Sí? ¿Hay que agrupa? No sé. Se me ha olvidado. ¿Cómo se agrupa? 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 Gracias.